En los nombres de las calles, nosotros hemos elevado un proyecto al legislativo a los fines de poder hacer un reordenamiento del nombre de las calles. Quienes circulamos por la ciudad sabemos que en la mayoría de las calles cambian de nombre entre dos, tres, cuatro, hasta cinco veces los nombres. Y realmente creemos que es un cabo para el que circula y el que pueda recordar, digamos, querer ir de un lado al otro atravesando una arteria determinada en la ciudad. Sobre todo cuando uno se aleja del casco céntrico y se acerca a la periferia de la misma. Por tal motivo, nosotros elevamos un proyecto al legislativo en el cual nos autorice de alguna manera a hacer un reordenamiento del nombre de las calles para que tengan un solo nombre desde que empiezan hasta que terminan utilizando un sufijo que responde al sentido cardinal de la numeración. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el 00 en la avenida Belgrano y Virgen del Valle. De ahí se expande la numeración. Si nosotros le podemos ingresar un solo nombre al nombre de las calles y agregarle un sufijo en el cual se pueda establecer cuál es el sentido cardinal de crecimiento de la numeración, el sistema se simplifica teniendo un solo nombre en todo el extremo de la ciudad, de la calle, y agregándole este sufijo que ayuda al crecimiento de la numeración. En términos generales, nosotros lo que estamos diciendo es que haríamos una reorganización de los nombres de las calles. Sabemos que con anterioridad se daban nombres a barrios que estaban un poco al lado de la ciudad y por las tecnologías calculamos de la época era complicado por ahí establecer una buena continuidad del tramado urbano. Hoy por hoy nosotros tenemos una tecnología que nos permite saber cuál va a ser la continuidad del tramado urbano, aunque esta todavía no está urbanizada, aunque haya espacios en el medio donde queden bolsones que no permitan saber exactamente cómo se conectaría una arteria con la otra. Pero con la tecnología que contamos podemos predecirla. De esa manera nos podríamos ayudar a ayudarnos en realidad, porque un barrio puede no tener la continuidad prevista en un determinado lugar, pero con este esquema uno puede predecir cuál va a ser el nombre de la calle pasando este bolsón sin urbanizar. Uno de los grandes problemas también era el tema de la numeración. O sea, la numeración no coincidía, ¿cómo está el trabajo en el sistema? La numeración, digamos, se hizo un reajuste en la numeración hace muchos años ya, en la cual al partir del 00 en la avenida Virgen del Valle y avenida Belgrano, todo el sistema de numeración se reordenó. Pero el tema es que tenemos el proyecto de numeración a un 90% concluido, pero con muchas calles sin nombre todavía. Entonces, digamos, la contingencia que se genera para poder darle una buena numeración tiene que ir de la mano con una buena nomenclatura de calles. De nada sirve tener una buena numeración con una nomenclatura de calles que nos genera una especie de dificultad de acceso o de continuidad de los nombres. Si ordenamos los nombres, el ordenamiento de la numeración llega por sí misma, digamos. ¿Qué es lo que proponemos? Que se pueda, digamos, reordenar el nombre de las calles, no ir en contra del artículo 55 de la Carta Orgánica, donde establece que una vez que fueron impuestas no pueden ser modificadas. Pero sí entender que, bueno, si antes se generaba la situación del ordenamiento de las calles en un tramo que podía pasar las cinco cuadras, ya teníamos otro nombre, es decir, eso realmente generaba el caos. Ahora lo que queremos hacer nosotros es hacer un solo nombre, dejar en un padrón los nombres que quedan latentes, reorganizar o relocalizar ese nombre dentro del sector, a las que no tienen nombre, y de esa manera contemplar lo que establece, o valorar lo que dice el artículo 55 de la Carta Orgánica, que una vez impuesta no pueden ser muy bien. Ahora, ¿el mayor inconveniente sea en barrios recientemente desentregados o barrios ya con cierta antigüedad? No, no, esto es muy relativo. O sea, tenemos barrios que tenemos nombres en algunos tramos, y esto mucho tiene que ver con los vecinos, ¿no? O sea, las ganas de saber cuál es su nombre de calle, las ganas de saber cuál es su numeración que les toque y demás, hacen mover, digamos, el esquema de ordenamiento de nombres más rápido que otros, y más por la densidad poblacional también dentro de ese mismo barrio. En las avenidas se dan mucho estos casos de cambiar nombres. Hay avenidas que tienen como tres o cuatro nombres. Sí, el más significativo es Chelemín, Güemes, Sancho Viedo y Del Pino. Es decir, es el más significativo que podemos hablar. Todo el mundo la conoce, entramos muy cortos, en una avenida que cambia en cuatro veces. Bueno, ustedes tuvieron reuniones con los vecinos por este tema. ¿Qué conclusiones los vecinos quieren? ¿Están predispuestos, digo, los vecinos de la Chelemín con la de Del Pino? Claro, sí, tal cual, porque nosotros tenemos que ser prudentes en este aspecto, cambiar un nombre de calle puede herir susceptibilidades a personas que han participado, que han sido destacadas en la ciudad y demás. Entonces, queríamos ser prudentes en ese sentido. Por lo tanto, armamos comisiones en el norte y en el sur para saber qué opinaban los vecinos al respecto. Y la verdad, tuvimos una muy buena convocatoria, de hecho, se han asistido una gran cantidad de vecinos, y no tan solo del sector donde fuimos, sino de diferentes puntos de la ciudad, cuando sabíamos que íbamos a ir a esos puntos. Y pudimos sacar la conclusión que en el norte, por ejemplo, el 90% de la ciudadanía que asistió a la reunión estaba de acuerdo en que las nombres de las calles se abunden. Y en el sur lo mismo. Inclusive, lo que hicimos fue ampliar un poco el espectro. No tan solo tratamos de calles de la zona del norte ni de la zona del sur, sino también hablamos de calles trascendentales como en la República, la Cota Binafania, Camilo Melé, en el norte y en el sur, porque todos somos vecinos de una misma ciudad. Todos participamos y todos alguna vez hemos recorrido por esos tramos. De manera que, bueno, la verdad, seguimos con esta intención porque sabemos que la situación de las calles ayuda de manera notable al ordenamiento y al entendimiento lógico de cómo está ubicado uno en la ciudad. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Si uno va por la Maipú Norte, independientemente de que la situación de la calle vaya variando por la topografía, por cómo va el tramado urbano y demás, si uno se encuentra en el norte, viene al extremo norte de la ciudad y está sobre la Maipú Norte, sabe de manera relativa dónde está ubicado con relación al centro. Entonces, las calles tienen una ubicación importante desde el punto de vista de la ubicación espacial a manera intuitiva también. Eso también queremos llevar a los vecinos. Y muchas veces cuando nos encontramos en el norte o en el sur nos han preguntado de qué calle me toca a mí. Porque es de una forma de estar integrado a una misma ciudad haciendo la integración del nombre de las calles.